Música 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 Bienvenidos estamos aquí en un nuevo unboxing gente Hace 3 dias les avise del play 4 Que lo iba a conseguir una semana y lo consigo en 3 dias Osea me he quedado increíblemente Aquí está, mi Play 4 Lo amo, no encontré el Advance Warfare Lamentablemente, pero ya después lo conseguiré Tengo un Batman Arkham Knight porque es la única edición Que estaba disponible por el momento Mi Play 3 ya la dejé Mi Play 3 ya la dejé Y pues vamos a comenzar con el unboxing Que más o menos como pueden ver La caja está bastante bonita, vamos a empezar primero con la caja Creo que es lo más Bueno, no lo más importante, pero digamos que es una pequeña introducción Vamos a ajustarlo un poco Aquí, ahí está Aquí están Unas cosas exclusivas, unos trajes de Batman Arkham Knight Creo que es todo lo que contiene Batman, bla bla, todo es normal Nada del otro mundo Vamos a tratar de abrirlo Aunque va a ser un poquito hardcore No, de hecho no es mi primer unboxing De hecho yo ya grabé uno de mis headsets Pero nunca lo subí Uy, eso es muy fácil No es de cuchillo como pensé Bueno, ahí está Listo, ya lo abrimos de una parte Vamos a abrirlo acá Espero que esté grabando bien Sí, estoy grabando bien No, cuidado que no quiero robar la caja Uy, cuidado Perfecto, ok Ok, ya lo tenemos Y vamos a abrirlo Por favor, quiero O sea, es mi primer unboxing Y esto va a ser Déjenme acomodo Es la caja Así Esto Oh Dios mío, miren Qué hermosura Qué hermosura Es como que O sea, ustedes me entienden O sea, es mi primer unboxing Y Oh mi Dios Ok, esto Ok, ya sé cómo se hace esto Esto se pone Acostado Madre de Dios Santísimo Esto es lo que estoy haciendo Para Ahí está Para acomodar El mugre Unboxing A ver Ahora nada más Bueno, ¿saben qué? Un pequeño corte Nomás lo voy a sacar tantito Para poder hacer esto Ok, ya está Ya lo logré abrir Eh, ya no sé Ya más quedaría Sacar la La caja Madre de Dios Qué difícil es Qué difícil hacer un unboxing Con una persona Nomás porque me da vergüenza Que me escuchen A ver A ver, lo ponemos así Es que está Está difícil, güey Está difícil A ver, vamos a ponerlo de forma así No sé O tú hay que sacar Primero Ok Está ahí Oye Es lo mismo, güey Es como la caja normal Nada más que Nada más con esto Bueno Bueno, no pasa nada, güey Ok, ahora hay que abrir Esta también Madre de Dios Porque hay tanta caja, güey Tanta caja, güey O sea, no puede ser Como las popitas, güey De que lo abres Y O sea, las popitas Y ya Nomás la abres Y ya Aquí están Te pones a comer, güey ¿Dónde se abre, güey? Cuando logre abrir esto Volveremos Ya logré abrirlo Resulta que se abría de arriba Un momento de pico Bueno, en realidad No sé Si De realidad Tendría que ser Algo así Ahí está Miren qué hermosura Miren qué hermosura De hecho De hecho voy a prender la luz Más para que se enfocen A lo mejor la Este Aunque creo que sea un poco peor El manual Que nadie lee Prácticamente Vamos a dejarlo Esto por aquí Quítate el mouse No te quiero ver Ahorita Quítate el mouse El manual Quítate el mouse Bueno, no es el mouse Es esta cosa Ok, ya tenemos el control Siente bonito Y te lo saco Y está aquí Lo que serían los cables Ay, güey Ok Este supongo Es el cable corriente Obviamente Este es el cable Este es el cable USB Sí, USB El cable HDMI Vamos ahí Perfecto Y Creo que nada más Ah, y los audífonos Que vienen incluidos Eh, pues enfócate No, no que te enfoques Aunque ya la tiene Los audífonos Que vienen siendo de Pues del Playstation Obviamente Lo ponemos aquí también Y venimos con el premio Con el premio mayor ¿Cómo sacó esto? A ver Exactamos No, esto Lo voy a Es que Es difícil, güey ¿Cuándo han visto un unboxing Que esté bien hecho Con una mano, güey? Nomás aquí, güey Y ahora empieza El momento más épico Ok, no pesa nada No pesa nada O sea, pesa Voy a ponerlo aquí Disculpen Si ven esto rosa No es mío Tranquilo De mi hermana Ok Pum Pum Bueno, voy a tener Pum La tenemos Tenemos Aquí está la Play 4 Ahorita la voy a abrir En un momento más Vamos a seguir acá Con el Batman Ok, mi primer juego De Play 4 Esto es un momento épico Esto es un momento épico Lo tenemos Aquí al parecer Viene un código Exclusivo Adentro De Batman Arkham Knight Voy a tomar una foto Aquí Bueno, foto entre comillas A ver si se puede Bueno, no sé si pude Ok, ya tenemos aquí el Batman Dicen que está buenísimo Lo escuché y vi una reseña Y varios gameplays Y la verdad es que se ve bastante bonito Pues que más Es que Es hermoso este color Es hermoso Es que todo es hermoso Ok, ya debería de estar Reenfocándome en una sola cosa Pero bueno Vamos a poner todo en la cama Mejor Mejor para que Quede una vista Una vista Entre comillas Previa Aunque va a ser todo rosita De fondo Pero bueno Hacemos esto El control Lo ponemos Que aquí Los audífonos Los cables Así aquí Bien bonito Bien coqueto Y El HDMI Ok, lo tenemos Y ¿Qué más falta? Alcohol de la corriente Esto por aquí Esto por acá Y Ahí está O sea Que 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 bonis O sea Que bonis O sea Bueno, vamos a sacar Ahora vamos a sacar el control Wey O sea Después les voy a dar una pequeña review De lo que me pareció De esto Que me pareció Ok, tengo que sacarlo con una mano No sé cómo le voy a hacer Pero Con los dientes Ahí está Y Que hermosura Wey Que hermosura Es bastante cómodo Wey La neta O sea Lo empecé a usar Lo empecé a probar Y mira Aquí está Aquí es donde se aprende de color ¿Verdad? Creo que sí La pantalla táctil Ok, perfecto Lo ponemos aquí Esto Lo ponemos allá Cable hdmi Creo que es lo de menos O sea Conectar y todo eso Así que vamos a abrir ahora El Batman Arkham Knight O sea que va a estar un poco más difícil Eso sí Porque soy A ver Ponemos esto aquí ¿Saben qué? Voy a abrir nada más Voy a hacerle el agujero Y ahí te le pongo esto Ok, ya Ya logré Quitarle el Se me va a romper Me prende un unboxing Ok, ya tenemos el disco Ok, todavía no se lo saco A ver Ya se lo voy a sacar Y es que me encanta Es que como es el único lugar Donde puedo Bueno, aquí debería estar Haciendo el unboxing Aquí Ok, ya tenemos aquí el disco Bien bonito Lo voy a cuidar bastante Porque es un libro en juego Y lo quiero tener un nuevecito Todo Como pueden ver Batman Arkham Knight O sea, mis manos son gigantescas Como pueden ver O sea, con un mazo Le agarro todo Con todo el cassette Y Ok, ahí están mis pies Son los pies Y vamos a abrirlo Es que me estoy emocionando demasiado Porque nunca he hecho un unboxing Así que no sé Qué tengo que hacer Pero bueno Batman Arkham Knight Qué bonito O sea Qué hermosura A ver Esto vende haciendo Esto viene siendo ¿Qué? Harley King Story Pack O sea, que lo compre Supongo Esto ¿Qué dice? PlayStation exclusiva Ah, no Lo que tiene es exclusivo Esto Bueno, está bien Voy a ponerlo por aquí Voy a ir un poquito ya Y Ok, ya no te viene Ningún manual O sea, es como que ya Nomás metes el disco Y ya apunta a jugar O sea, es prácticamente eso No viene ningún código Según yo Y sería un tremendo fail Que estoy dando el código Y no me di cuenta Aunque creo que ya los Ya lo trae el juego Creo en sí Pero bueno, gente Ya quedó El unboxing Espero que les haya gustado Y con la sábana rosa Me encanta Es que era el único lugar Donde podía ponerlo bien Y pues sí Bueno, gente Ahí estamos ¿Con cuántos subs, güey? Estamos con 1337 Ahí como podemos ver Eh Le voy a traer Ahí también un gameplay De Batman Arkham Knight Y ya después me conseguiré El Advance Warfront Una semanita más o menos Pues daré los juegos De Play 3 que tengo Tengo muchísimos Así que fácil Me los consigo Y pues prácticamente Gente vendría Haciendo Ahí te les traigo Ahí a continuación Les traería Un gameplay De la consola Obviamente Jugando Batman Arkham Knight Aunque aparte Tengo Playstation Plus Que no tengo el código aquí Lo dejé ahí abajo Soy súper listo Dejé la cámara ahí Y es de 3 meses Así que Voy a tener también Metal Gear Solid 5 Así que también Se los voy a traer Y prácticamente Que van a ser juegos gratuitos En Playstation Plus Hablo súper rápido Pero no me importa Lo voy a traer más juegos Gente Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho el unboxing Gente Una vez más Gracias papá Y mamá Por comprármelo O sea Soy como un niñito O sea Me siento como Cuando estaba chiquito Que me compraban Algo así Súper Súper genial Ay wey Qué hermosura El chill sí Y bueno gente Espero que les haya gustado Mucho este video Con este unboxing Y pasemos A la ¿La qué? Ah sí Al review De Pues sí De lo que me pareció De la Playstation Así que Nos vemos gente Bye Y bueno gente Les vengo a hablar Ya después de Un día De probar el Playstation El día de ayer Hice el unboxing Este La verdad es que Está bastante bien El Playstation 4 Lo he estado probando Probé Batman Probé el de Metal Gear ¿Cuál otro lo probé? Ah sí El Drive Club Y la verdad es que Están bastante chidos Los juegos Las gráficas La verdad es que Me gustan bastante Ya que comparación De Playstation 3 La verdad sí Lo supera Muchísimo En todo En todo sentido Y la verdad Este Está bastante chido La verdad El sistema de amigos Los temas Cómo te metes Al store Todo O sea Los menús La verdad es que Están bastante chidos Todo Absolutamente Todo La verdad gente Y pues la verdad Si están decidiendo En comprarse una Play 4 O una Xbox One La verdad Totalmente Les diría que la Play 4 Porque la verdad Vale muchísimo la pena Está Está Muy chido La Todos los Pues todos El menú La música Todo La verdad El control Queda bastante Cómodo Demasiado Que la verdad Yo El de Xbox Previamente Me gustaba más Que el de Playstation 3 Pero ahorita que está El de Playstation 4 La verdad es que Está bastante Entretenido Y bueno Más que nada Cómodo La verdad Me gustan los botones La pausa Todo La verdad Está bastante bien Bien organizado Bien puesto Y pues sí La verdad es que Se la rifaron Los de Play Ya sé que Me tardé Dos años En hacer el unboxing Ya sé que Todo el mundo lo hizo Pero igual Yo les traigo Pues este El unboxing Que les traje Obvio anteriormente Y este Digamos que Mi opinión De lo que sería La Playstation 4 Y estoy hablando Bajo porque Estoy enfermo De la garganta Así que Una disculpa Y pues nada Gente Espero que les vaya A gustar muchísimo Los gameplays Que les voy a traer A continuación Batman Metal Gear 5 La próxima Les traeré Batman's War Prácticamente Más o menos En una semanita Y La verdad Estoy muy contento Con la Playstation 4 Gente Y pues nada Gente Ya Estamos Acabo de dar Este gran paso A Nechgen Nech Nech Nechgen Y Nada más que decirles Gente La verdad Súper contento Con la Play 4 Y Una cosita Que Si quieren jugar Conmigo Ya saben Me llamo Mi ID Es It's me Edward Estará En la descripción Del video Y Y pues sí Para que me agreguen Y yo puedo chatear Con ustedes Cuando quieran No se me pueden añadir Prácticamente estoy jugando Todo el tiempo ahí Y pues la verdad Sí gente La verdad es que Me encantó el juego Lo digo La play y la consola O sea Tanto el Batman También me encantó Les quería traer Wild Truck Pero dije La verdad es que No me dio muchas ganas De traerles un Wild Truck Del juego De Batman Que la verdad Está bastante bueno La verdad no me llamaba Mucha atención Lo empecé a jugar Y la verdad es que Está buenísimo La verdad está muy chido El juego Y pues nada gente Espero que les haya gustado Este unboxing Y este review Mi nombre es Edward Hasta la próxima Bye Batman se encargará Po Sing Like Cheese Cap Cal Mi